Escuchen una cosa, este once juega mi querido Sevilla contra la Vecchia Señora, sí, contra la Juve, el norte de Italia, por las semis de la UEFA Europa League. Y Buanexbet es la casa de apuestas que da los mejores márgenes de ganancia, muy fácil retirar, muy fácil depositar y con mi código MOMO23X se pueden llevar un bono de hasta 130 dólares en el primer depósito o haciendo click en el enlace que les voy a dejar en los comentarios, así que aguante el Sevilla. Bueno, pero no tiene que ser mujer, o sea, ex novio puede ser. No, tampoco. ¿No te gustan los chicos tampoco? Tampoco. ¿Qué te gusta? Los jueguitos de... ¿Viste el golazo del gallo MOMO? Sí, dos golazos, porque Almirante, el primero Almirante fue una locura. De computadora. ¿Qué le dirías al juego de computadora que comparte con vos muchos momentos? Que es lo mejor que me pasó. Sí, estoy pensando porque lo que pasa es que ahora tengo que pasear a Ramoncito, nos vamos a ir a pasear con Ramoncito ahora. Y nos va a Ramoncito. Pero bueno, yo te aviso, ni bien tenga bien las cosas definidas, te aviso. El tema es que ahora estoy pensando que tengo que ir a pasear con Ramoncito y nada, a jugar con la pelotita y a pasear. Mirá que acá hay muy mala cola. Sí, sí, sí. Vamos a ir a jugar con la pelotita. Y después le voy a dar a pollito. Sí. No, amigo, Ramoncito. Lo amo. Buttercup. Ojo. Sí, 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 por eso. Creo que vamos a ir a pasear, a jugar con la pelotita y le voy a dar a pollito. Todo eso vamos a hacer. Me está diciendo algo ahora Ramon. Claro, claro. No, Ramoncito es lo más lindo que hay. ¿Qué querés? Esto se filtró hace no mucho. Fijate, Fede, si encontrás la noticia, apareció en la deep web los precios de órganos. ¿En la web persona? Acá en Argentina. Acá en Argentina aparecieron los precios de lo que vale un corazón, de lo que vale un riñón, de lo que vale un riñón. A ver, pará, sin verlo. ¿Para qué lo compras? Sin verlo, para vos, ¿cuánto sale un corazón? ¿Para qué lo compras? Para hacerlo en la parrilla, boluda. ¿Para qué lo compras? ¿Para qué lo compras, amigo? La chula más cara de tu vida. Yo tenía ganas de comerme un corazón con un intestino agregado. No, pará, amigo. Tenía ganas de comer una pierna de un enano, amigo. Puedo estar adentro de él, en la parrilla, vuelta y vuelta, sal, pimienta, adentro, compadre. No, 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 este fue buenísimo. Y lo peor de todo es que no me esperaba esa pregunta de Sofía. No te puedo creer, guacho, tránsito paró a Jesús, guacho. No tenía papeles de la cruz. No, cagó Jesucristo, guacho. Porque soy argentino, tío. O sea, lo he dicho mucho. Chavales, ahora nos volvimos a flipar. Yo sorprendiendo a mi novia. No, no, no. Buena elasticidad, ¿eh? Todo el mundo sabe que yo no soy amante de los perros. Y vengo a la casa de la Valentina y sobre que tengo un hortazo de la mentira. Mirá, no, 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 no. ¿Qué hice yo para que me pasen estas cosas? El perro, el perro. La puta que los parió, el perro. Hola, chicas. ¿Se animan a jugar para hacer un contenido de TikTok? ¿Sí? No sé quién va a jugar. Una con él. Vos. Tenés que elegir un número que él esté pensando. Y si la pegan es como que hacen match. Y bueno, y se van juntos. A ver. Tenés que elegir un número. Tenés que elegir un número. Tres. El tres. ¡Ah! Y el dos. ¡No! ¡Al lado, lo pegué! ¡No! ¡No! Nada, concha. ¿Cuántas nubes había? No, no vi nada. ¡Pasquero hijo de... ¡No, no vi nada, dice! ¡Pasquero hijo de... ¡Pasquero hijo de mil putas! ¡Pasquero hijo de mil putas, dice! Gracias, Silvana. ¿Lo hiciste pensando en tu marido? No, en el tuyo. Y después en el mío. Amigo. Qué papelón que son. Cheto Capital, ¿eh? Vinimos acá, está re piola. No hablo de Masterchef, ¿eh? Una lástima que Gonzo terminó preso y Kevin también, pero bueno. No pasa nada. Estuvo piola, por lo menos. Bienvenida a Fútbolandia. Ay, ya está ya, Belén, ya está ya. ¡Gol! Aflojale, aflojale. No, ya está, me harté, me voy, me voy. Te decoré la valija. Papi, ¿me podés venir a buscar a la escuela con un pantalón y un calzón nuevo? Uy, esta me pasó, ¿eh? Cuando me cagué encima, mi hija me tuvo que ir a buscar con un pantalón nuevo. Es que, eh, viste que yo tengo un poquito de diarrea. No tenía diarrea, pero me cagué encima fiero. Tosí un poco y me salió un poquito de caca. Vení rápido que estoy encerrado acá en el baño. ¿Cómo es vivir en Dubái? Parte 2. Lo primero que la gente te pregunta es el tema del idioma. ¿Cómo se hace con eso? La verdad que hablo árabe desde que tengo cuatro años. Fluido. En realidad fluido desde que tengo cinco. No, mentira, que ya está en Dubái, tío. Este es el rato que hizo tomar, hizo cantar bien a un amigo mío. ¡Qué grande FMK! ¡Encito! ¡Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama! ¡Oh, darte! ¡Poderón, tres cerrados! ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago. Foto de Santiago. ¡No, pará, Santiago! ¡No, Santiago estaba re atrevido! ¡Robacúnyx! ¡Santiago, desubicado! ¡No, dame un besito, un chiquito, un kiss! ¡Cometí la boca, pero pa... Te llegás a dar un beso y mañana el ratón Pérez te trae 12 lucas. ¡Bajá de acá! Estuvo bien. ¿Cuánto nació? Hace un mes. Ah, bueno, entonces nada recién nacido. Recién nacido son 15 minutos. Recién nacido son 15 minutos. ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Ah, todavía no habla. No habla, no habla. Dice, no, puede ser. Bruno es un pelotón. Si fuera astronauta, te bajaría la luna y las estrellas, pero como soy carpintero, te voy a pegar una clavada. ¡No! Pensé que iba a decirte que te iba a pegar una serruchada. Comprar mi juguete preferido. Miren esto, miren. Miren esto. Amigo, ¿es Ramoncito de vuelta? ¿Puede que sea Ramoncito de game? Es el dolor y me lleva. ¿Por qué querés entrar bien? Ah, amigo, Ramoncito vale oro. La verdadera estaba cerrada, pero eso no fue impedimento. No, amigo. ¡Dios! ¡Ramoncito! Necesito un Ramoncito. ¿Qué? Esta sería... ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Esto? Es buttercup, amigo. Vamos, vamos, dale. Vamos, y te lo doy. A ver si no. ¡Uy, pará! ¡Ramoncito! Cuando salimos del negocio, todo era felicidad para mí, pero no para mi papá, porque salió bastante caro. Te pongo una pelotita que salió bastante cara, ¿eh? Dos lucas y media. Esta pelotita. Dos lucas y media. ¿La querés? Para lo que va a durar. Listo, ahí está. Ramón, escuchame. Espero que te dure, ¿eh? ¿Estás contento? Y ahora no puedo parar de jugar con la pelotita. Pobres los vecinos. Es un genio, amigo. ¿Tomaste algo anoche? ¡No, acá! Estamos fenomenal, 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 fenomenal. ¡Tocámela, tocámela, tocámela, tocámela! ¡Tocámela, abrite, abrite! ¡Tocámela, abrite, que te laiga en profundidad! ¡Lárgala, pelota, estúpido! ¡Lárgala, pelota, la puta! ¡Gracias, segundín, gracias por el sur! ¡Gol! ¡Y el gol por pelotudo! Amor, levantate su hongo a las dos y media, boluda. No comimos nada. ¿Qué haces acá? ¡No, sos un flaco! ¿Qué haces, flaco? ¡Sos un flaco! ¡Lárgala, chico! ¡Invite a una mina! ¡No se hace torta frita, Nori! ¡En serio! ¡Ay, estoy cagando ahora! ¡Ay, me duele la panza! ¡No se hace torta frita, mi hija, yo! ¡Qué asco, la puta madre! ¿Che, gordo, querés un pancho? No, gracias, amigo. ¡Fiuuu! ¿Pero ser de los cinco años? ¡Fiuuu! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caso! ¡Para los chas y para los gire! ¡Rafagazo! ¡Rrrrrr! ¡Rrrrrr! Próxima parada, abrida corrientes, combinación línea de subte, línea B. ¡Adiós, amigos! ¡Los vemos! ¡Hasta un próximo viaje! ¡Qué grande! ¡El colectivero! Después los hijos de puta somos nosotros. Poquita, adulto, 15 kilogramos, alimento para perros. Después somos los hijos de puta nosotros. Tranqui, acá no tenemos malas vibras. Sorry. ¡Ah, sí! ¡Que no! ¡Qué mierda eso! Amigo, ¿cómo? Hay cosas que no me caben y es el olor a palo santo. No sé por qué no me van con el olor a palo santo. Si no olvido, que no lo mi amor, no soy tan con tu. ¡Qué gran! Si tú sigues, es tan lujo ir a bailar, y cha cha cha, te puedo dar. ¡Ah, no! ¡Qué gran! Es malazo pone uno, que hijo de puta. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.